¡Reporte 100! Sí, claro que sí. Aquí precisamente lo estoy viendo. Ya tenemos alrededor de un año trabajando en ella. Digamos que es un producto del COVID. Y pues ya decidimos lanzarla al público porque consideramos que no tenía caso estarnos quedando con esta información, pudiéndola poner a disposición de la sociedad para su uso. ¿Cuál es la dirección? La dirección es meteorodatos.unison.mx Meteodatos.unison.mx Meteodatos. Aquí estoy entrando en la página. Y bueno, el primer pantallazo está el escudo de la universidad, pronóstico meteorológico de la Universidad de Sonora. Hay mapas de temperatura, precipitación, vapor de agua precipitable, presión atmosférica de la superficie, radiación solar. Interesante el dato de la radiación, viento, humedad relativa. Y entro a temperatura y aparecen entonces, ¿cuántas ciudades? ¿Toda la región del noroeste de México donde podemos ver la temperatura? Sí, es básicamente todo el estado de Sonora, gran parte del estado de Chihuahua, todo el estado de Sinaloa, parte de la Baja California y toda la Baja California Sur. Sí, ¿cómo entro a la temperatura? Bueno, si le cliquea al mapa de temperatura, te va a desplegar solamente el mapa de temperatura. A tu mano izquierda tienes algunas opciones. Dice la hora de salida, 5 a.m. y 9 a.m., ahorita te explico qué es eso. Selección de dominio, el dominio no es 5.4 kilómetros, la del otro es 1.8. Y abajo tienes las opciones de navegación. En este caso, por ejemplo, si le cliqueamos el play hacia adelante, va a empezar a correr, digamos, la película. Aquí lo que uno observa es cómo se va a ir comportando la temperatura en los próximos tres días a cada hora. Ah, bien. Va a correr la película, ahí vas viendo correr el tiempo en la parte superior izquierda, arriba del mapa. Y ahí nos da el tiempo, o sea, nos da la fecha y nos da la hora del día. Sí, por ejemplo, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana de este martes 6 de julio, dice Hermosillo 33. Así es. Aquí cabe la pena decir que la temperatura que estamos mostrando aquí para Hermosillo es el promedio de toda la ciudad. Generalmente los otros modelos lo que hacen es dar la temperatura en el aeropuerto, porque la temperatura que se toma de base para los pronósticos es la del aeropuerto. Aquí lo que estamos haciendo es dar el promedio de todos los puntos, digamos, del modelo que hay en la ciudad. Sí. Luego viene también precipitación. Esto también es bien interesante para los hermosillenses y para los sonorenses. ¿También tiene la posibilidad de esta plataforma de pronosticar si habrá lluvias en los próximos tres días? Así es. Si nos vamos al mapa de precipitación, igual es el mismo procedimiento que en el caso de la temperatura. Si uno corre al mapa, ahí puede ir viendo la evolución por hora. Y aquí tenemos una opción que nos da la precipitación acumulada, que este mapa nos muestra la precipitación acumulada en los tres días que se está pronosticando. Sí. ¿Hay pronóstico para los próximos tres días? Sí, hay un pronóstico leve de precipitaciones. Sí. Cabe señalar aquí que el proceso del pronóstico es... Aquí el modelo, digamos, toma los datos que a nivel global se pone a disposición cada seis horas. En este caso, por las capacidades que ahorita tenemos de cómputo, solamente lo podemos correr dos veces diario. Por eso la salida, hay una salida a las cinco de la mañana del pronóstico y otra salida más tarde a las nueve de la mañana. Sí. Digamos que la más reciente, digamos, pues obviamente es la de las nueve de la mañana. Sí, trae aquí otros... Sí, perdón. Conforme vayamos, ahorita tenemos un proyecto aprobado por Conacyt que los fondos ya... Ya los tenemos disponibles para comprar servidores con más potencia que nos permitan hacer más... Sacar más salidas del modelo, digamos, al día, ¿no? Sí. Dice, vapor de agua precipitable. ¿Qué es el vapor de agua precipitable? A ver, voy a tratar de ser lo más diéctico que puedo lograrlo. El vapor de agua, pues este es el, digamos, es el agua en forma de gas. En este caso, el vapor de agua precipitable es, digamos, todo el gas, todo el vapor de agua que hay en la columna de atmósfera hacia arriba. Entonces, aquí lo que, lo que, la intención de este, de este dato, digamos, de esta variable, es, imaginemos que tenemos toda la columna hasta arriba hasta donde se acaba la atmósfera de aire con vapor de agua, y vamos a suponer que quisiéramos que esa agua se precipitara, o sea, que lloviera, ¿no? Entonces, esta cantidad nos dice qué tanto vapor de agua hay disponible, que si este se condensa se pueda precipitar. Sí. No sé si fui más o menos. Sí, sí, por supuesto. O sea, es un elemento más para saber si va a llover, pues. Exactamente. Generalmente, cuando tenemos mucho vapor de agua disponible, por ejemplo, ahorita en el Monzón, que básicamente estamos teniendo valores de 60 milímetros, pues es cuando hay lluvia, cuando hay convergencia, o sea, cuando empieza a haber mucho vapor de agua disponible, junto con otras condiciones, hay condiciones de precipitación. Es decir, con estas herramientas, por ejemplo, va a haber una graduación, digamos, que ahorita las graduaciones son con desfiles vehiculares, ¿no? Son caravanas vehiculares porque no hay graduaciones presenciales todavía. Pero va a haber una graduación en una escuela, ¿no? Y quieren saber, las autoridades de la escuela o los padres de familia, si dentro de tres días, si la graduación está programada para el jueves, si dentro de tres días hay posibilidades de lluvia, si va a estar nublado, o si va a haber vapor de agua precipitable suficiente como para sospechar que va a llover, ¿puede entrar aquí a esta plataforma y darse cuenta que qué va a pasar dentro de tres días o dentro de dos días? Así es. O sea, la idea es esa precisamente, que la gente pueda ver, al menos en este caso, a tres días adelante, tener una idea de qué va a pasar con el tiempo, ¿no? O si va a organizar una reunión en casa o al aire libre y demás, pues, ¿no? Así es, exactamente. O si, por ejemplo, pues aquí personalmente yo ya lo he usado para, si voy a viajar a algún lugar del estado o de la región, saber qué condiciones meteorológicas me esperan. Sí. Ahora, la presión atmosférica de la superficie es otro de los elementos que vienen aquí, es otro de los mapas. ¿Esto para qué sirve? En general, todo esto sirve para generarse una idea de qué va a pasar. Obviamente, mucha de esta información es para gente que más o menos tiene una idea de qué se trata, pero bueno. Generalmente, cuando nosotros tenemos una baja presión... Un agricultor, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos una baja presión, implica que puede llover. O sea, si yo combino una baja... Por decirte algo. Si tenemos una baja presión ubicada en Hermosillo, hay mucho vapor de agua, en el día hace mucho calor, yo como pronosticador te puedo decir que es muy probable que en la tarde o después de mediodía vaya a llover. Por ejemplo, la tormenta que pasó el fin de semana era hasta cierto punto meteorológicamente algo predecible, no necesariamente ese día, pero los tres días anteriores había condiciones muy fuertes de una tormenta severa, ¿no? Porque ¿qué se combinaba? Se combinaba una baja presión en la región, se combinaba una gran afluencia de humedad en el Golfo de California y precisamente el sábado amaneció despejado, hizo mucho calor en el día y eso genera que la atmósfera tenga mucha energía para generar tormentas, ¿no? Básicamente eso. Entonces, lo que uno hace como pronosticador es fijarse en todas estas condiciones y básicamente dar un pronóstico. Sí, usted entonces, Carlos Mijares Sosa, docente del Departamento de Física del Unison, mediante estos modelos, ¿anticipó lo que pasaría el sábado? Bueno, desgraciadamente lo anticipé para mí, ¿no? Sí. Pero básicamente la idea con este proyecto es ya que la universidad no se quede con su investigación y la proporción al público. Vamos a hacer un gran esfuerzo en ponerlo esto lo más digerible, lo más entendible que se pueda para el público, para que el mismo público pueda entender y saber el pronóstico, ¿no? Sí. Y por supuesto estamos abiertos a sugerencias. Sí. La radiación solar es un aspecto que hay poca cultura o hay poca costumbre de las personas en conocer en cuánto está la radiación solar, pero en un estado como Sonora es un dato tan importante como la temperatura. Claro que sí. Y ahorita se va a hacer más importante por la utilidad comercial en el sentido de la producción de energía fotovoltaica. Claro. Claro. ¿Hay proyecto, Carlos Mijares, de que se pueda bajar a alguna aplicación en teléfono celular, esta plataforma de Meteodatos Unison.mx? Sí, es un proyecto a futuro. Es uno de los aspectos que hemos estado considerando, ya que el sitio no es muy amigable para el celular, ¿no? Si uno entra por el internet. Tiene que ser una computadora. Sí, tiene que ser una computadora. Es muy complicado verlo, pero yo espero que en no más de un año saquemos una aplicación. Sí. Entonces hay posibilidad de conocer Hermosillo, Obregón, Nogales, Caborca, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Navojoa, Santana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guaymas, Puerto Peñasco y Bahía de Quino. Bueno, ¿qué diferencia o qué, digamos, información adicional o información complementaria a los pronósticos que ofrece la Comisión Nacional del Agua es lo que tiene esta plataforma, Carlos? Sí, la Comisión Nacional del Agua también pronostica con el WRF. Sí. La diferencia aquí es que por las condiciones que tiene la Comisión, la Comisión usa el mismo modelo, o sea, las mismas parametrizaciones, le decimos aquí, para todo el país. Sí. Entonces, nosotros sabemos que las condiciones del país, pues, es muy diferente de las condiciones del sur del país, al centro del país, al norte, noroeste del país. Aquí lo que nosotros ofrecemos, digamos, es que el modelo está calibrado para las condiciones locales, en este caso, por ejemplo, para el monzón de Norteamérica, y eso nosotros consideramos que ofrece mucho mejor pronóstico en el sentido de que está adaptado a las condiciones locales. Sí. Le agradezco mucho, Carlos Mijares Sosa, docente del Departamento de Física del Unison, que nos haya compartido esta plataforma. La invitación a la audiencia para que la conozca, Meteodatos, meteodatos.unison.mx, meteodatos.unison.mx, una plataforma gratuita. Así es. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Muchas gracias por tu invitación. Felicidades a la universidad. Gracias. Hasta luego. Reporte 100